hola mis amigos que han hecho tenemos aquí un vídeo muy bonito el día de hoy un vídeo que nos estamos viendo preguntando nosotros y creo que ustedes mismos mexicanos y lo preguntan de por qué últimamente está yendo temblando no últimamente no tanto sino generalmente tan fuerte los 19 de septiembre es como que estaba viendo como algo ya rutinario como que hay 19 de septiembre temblor duro y de hecho ustedes lo saben nosotros estábamos un poquitico cuando ustedes están hablando con nosotros nos decían no hay preparados porque 19 a temblar nosotros decíamos como o sea que sí y ya entendemos que si es de verdad entonces esta materia igual es rarísimo porque eso es muchas conciencias también raras entonces vamos a mirar un vídeo de un canal muy interesante que se llama expedientes ox black aire dejamos abajo el canal de este crack para que lo sigan es un canal muy interesante muchas teorías así de este estilo que vamos a ver y vamos a él hace un vídeo donde el por qué tiembla en méxico en septiembre entonces él hace como unas teorías entonces vamos a mirar que se viene esto porque yo siempre he preguntado mucho por qué y tan fuerte porque qué pasa en México hay algo raro porque para esa fecha que está pasando entonces vamos a mirar ese tema entonces con este cara que es un tema vamos a mirarlo no sé no sé igual que nos va a decir entonces de algo pues sí hagámosle que si me interesa mucho en México la gente está predispuesta a que cada septiembre existan temblores por lo que comienzan a tener miedo desde antes de que empiece este mes y todos se preguntan por qué es que en septiembre hay temblores en México o peor aún porque cada 19 de septiembre existe un temblor bastante fuerte exacto eso es lo que hoy vamos a revelar aquí en el departamento de investigación no es la que abriremos el expediente de los temblores en México me gusta cómo hace este mal las los vídeos la conciencia de los humanos de México si es que es raro de verdad que sí o sea no es común la tarde de lunes 19 de septiembre del presente año ocurrió lo que todos los mexicanos inconscientemente esperaban un aterrador sismo en el cual tuvo como epicentro el estado de Michoacán con una intensidad de 7.7 en la escala de Richter el video de ayer que hicimos que si el trismo fue así se nota en las casas todo así así claro claro se nota que fue duro 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 mira cómo se hace la puerta ese muro es impresionante no te parece es la camioneta cómo se mueve más que esa barda ese muro se hizo así se hubiera podido venir y hay uno ahí lo atrapa bueno aquí estamos aquí con un poquito con el susto de que del temblor estábamos acá yo estoy hospedado en el hotel siro en hecho hasta el agua de la alberca se salió estamos cerca del epicentro estamos muy cerca de todas las personas que estamos ahí pues salimos este corriendo un poco asustados pero gracias a dios aquí estamos que estabas haciendo cómo fue cuando comenzó a temblar qué sentiste qué pasó yo estaba en el sanitario iba a entrar al sanitario cuando empecé a sentir que temblaba de juego como unos cuatro segundos que terminar pensé que iba a ser corto después de eso empecé a sentir más nomás desconecté mis teléfonos y salir luego luego nada más que si la presión estuvo porque se amontonó un poquito la gente en la salida y si se aglomeró un poco por eso decidí a venir un poquito más un poquito más retirado donde está más abierto ok cómo está la gente que fue lo primero que viste cuando saliste y encontraste a las personas afuera estaba un poco había mucho nerviosismo entre varias personas algunas se desmayaron pero este cuando ya terminó todo este le empezaron a llegar algunos este vuelos de seguridad para empezar a apuntar a la gente lo más afuera y retirado de las partes altas nada del hotel y todo eso estuvo está casi a 150 kilómetros de aquí un poquito más puede 10 metros de profundidad por eso se se sintió un poquito fuerte muy bien bueno pues te agradezco ya tan que no se estés platicando lo que te ocurrió esperemos que no vaya a pasar pues algunas réplicas fuertes y que te encuentres bien un temblor aquí pero se cayó carajo este se volvió todo mal deja pido ayuda güey se cayó se murió Dios bendito no mames que pedo pero la luz no se fue si viste está el ventilador eso fue un centro es un centro comercial claro es un gimnasio lo inexplicable de este sismo es que ocurrió el mismo día en el que años anteriores también ocurrieron tragedias por sismos vayamos a los archivos la mañana del 19 de septiembre del año 1985 ocurrió un sismo de magnitud 8.1 en la escala de Richter que cambió la vida de miles de personas los benditos claro es que ese terremoto fue muy no se asusten vamos a quedarnos les doy la hora 7 de la mañana 19 minutos 42 segundos tiempo del centro de México hay que ver si yo temblando un poquitito pero pues vamos a tomarlo por una gran tranquilidad vamos a esperar un segundo para poder hablar Y a correr Claro, es que fue muy duro, ocho puntos y pico Uy, my God Es de los terremotos más fuertes Sí, 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 no va a haber todo Ahí ya se fue todo el carajo Dios santo La tragedia azotó a la Ciudad de México En donde edificios, casas y construcciones se derrumbaron Atrapando a miles entre los escombros Siendo la tragedia que más ha golpeado a nuestro país Aquella mañana terrible del 19 de septiembre de 1985 A las 7 de la mañana con 19 minutos Un sismo de 8.1 Rado Richter sacudió Rompió la ciudad Cientos y cientos de edificios se vinieron abajo Al día siguiente, o sea, a las 8 de la noche La réplica, otro sismo de 7.9 grados Agrabó la dimensión Una réplica y buenísima Aún con el dolor y el trauma que provocó aquel terremotos Los capitalinos y pobladores de otros estados Volvieron a vivir el terror de un fenómeno como este En el año 2017 32 años después, el mismo día Un temblor de 7.1 volvió a causar la tragedia en México Como si se tratara de una película de terror Que se repetía Igual si, este fue mucho más duro La alerta sanó tarde Vean el edificio del ESME Es el sindicato de electricistas de México Este edificio se movió fuertísimo Se cayeron los vidrios Esto es increíble Estamos, estamos viendo El peor de los sismos Este Esto está Está tremendo Señores Este es muy duro Es increíble Increíble el movimiento Que se está viendo En este instante Totalmente Espantado Porque Es este Hay mucha gente Entra en el pánico Uy Nada más Que muchos edificios Quedan muy Resentidos Este servicio Se cae Si no estoy mal Esa imagen Yo me acuerdo Creo que ahí Desde este parqueadero Se ven que Se desmayó Este edificio Creo que se viene al piso Si no estoy mal Ahora si que después De un sacudón De esas Muchas estructuras Quedan muy mal Es ese rojo Es el que creo que se viene al piso Pero es que mira como se mueve No mames la gente Pásense por favor No salimos del conde Exacto Impresionante Era en la una de la tarde Con 14 minutos Uy por dios Cuando la tierra Se comenzó a mover Con una fuerza devastadora Precisamente después De que los mexicanos Habían realizado Un simulacro Recordando la tragedia Del 85 Es como si la vida Nos jugara una macabra broma Después de bien El de hace dos días El de Estado de México Y Ciudad de México Quedaron incomunicados Por un tiempo Para después comenzar A recibir las primeras noticias De que existían Muerzos de niños Y destrucción por domingo Sí Esa 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 El mismo mes El mismo día El terremoto Nos volvió a golpear Sin compasión Fue entonces Que la gente Se encontró En la misma situación Y los recuerdos Del terremoto Del 85 Renacían en la mente Y alma De quienes lo vivieron Y traumatizaban A quienes sorprendía Por primera vez Pero ¿Por qué sucedió El mismo mes Y el mismo día? Nadie lo pudo explicar Solo quedó Como una macabra coincidencia Que puso en alerta A los mexicanos Y a tener miedo Al mes de septiembre Y más Al día 19 Tres veces Tres fuertes sismos El mismo día Y en los dos últimos Casi a la misma hora El temor Regresó Como si una bestia Subterránea Despertara Cada cierto tiempo El mismo día 19 de septiembre ¿Será coincidencia? Las coincidencias Siempre han ocurrido Es un fenómeno Que no podemos explicar Pero que Simplemente sucede Y lo aceptamos Sin embargo Una coincidencia Como la del 19 de septiembre En México Es algo Que sobrepasa Esta posibilidad Los hombres De ciencia Comentan Que es verdad Que es muy difícil Que una coincidencia Así Se produzca Pero que no es imposible Y aunque el porcentaje Y aunque el porcentaje A que ocurra Es sumamente bajo Debemos aceptar Que simplemente Ocurre También hacen un llamado A que la gente No comience a tener miedo Ni a causar Histeria colectiva Porque para ellos Los fenómenos Sobrenaturales Simplemente No son aceptados ¿Será una maldición? Hasta el momento No se había creado Ninguna hipótesis De que esto Pudiera ser Una maldición Pero después De lo vivido Este día Con la tercera vez Muchos están buscando Explicaciones divinas O malignas ¿Será un castigo Por algo Que los mexicanos Hicimos O seguimos Haciendo? ¿O estas desgracias Serán un mensaje Que no hemos podido Descifrar? ¿Será parte De la ley De la atracción? Para los que no Conocen el tema De la metafísica O ley de la atracción Les explicaré Brevemente A qué refiere esto Se dice Que nosotros Podemos hacer realidad Lo que pensamos Si mantenemos Nuestra visión Y energía En un objetivo Esto puede suceder Conscientemente O también Producirse Inconscientemente Es decir Al parecer El que la mayoría De la gente Comience a prepararse Para un sismo En septiembre Provocaría energía Que haría realidad Del suceso Y entre más personas Hagan bromas Menciones O piensen En el temor De un nuevo terremoto Esto podría Seguir sucediendo Esto explicaría Por qué sucede El mismo día E incluso Casi a la misma hora Ya que desde El simulacro Que se hace En la mayoría Del país El mismo día A las 12 horas Se estaría generando Un pensamiento grupal Una energía Adrenalina Y temor Condiciones idóneas Según la metafísica Para que las cosas Se materialicen O se vuelvan realidad Por lo tanto Los mismos mexicanos Con nuestro poder mental Estaríamos generando Este suceso Y si es así Entonces debemos Estar preparados Para el 2023 Porque muchas más Personas Tendrán miedo El 19 de septiembre Siguiente Que ocasionaría Un desastre mayor Ah yo creo que Son solo coincidencias La vamos a comprobar El siguiente año Donde El 23 Tiembre Ahí sí Es ya es En una programación Fuera de todo Lo común Fuera de las hipótesis Que se han estado Manejando En todo el mundo Sobre el significado De nuestra existencia O origen del humano Es la que menciona Que somos parte De lo que pudiera ser Un programa Hecho por seres desconocidos Un tipo Matrix Donde todo está controlado Y creado Por lo tanto Esta programación Haría que estos días En México Sucedan Los sismos Es una hipótesis Bastante descabellada Pero la gente Ya no está dispuesta A aceptar Que esto Sea Una simple De coincidencia Explicación Objetiva Por favor Pasa En la naturaleza Este canal Tiene como objetivo El de investigar Analizar Y revelar La verdad Sobre los fenómenos Extraños O sucesos O sucesos inexplicables Que causen Echo y viralidad En internet Por lo tanto Es deber del equipo Oxlac No solo presentar Las diversas posibilidades Por lo muy absurdas O no sustentadas Que estas sean Así que podemos decir Que en realidad Los sismos ocurren Constantemente Durante todo el año Ya que México Ya que México Se encuentra En una zona Donde las placas Tectónicas Producen este fenómeno Solo que en los medios De comunicación No nos informan Sobre los cientos De movimientos Que podemos Todos los días Tiembla Aun con esto Debo de decir Que tampoco Podemos explicar La extraña coincidencia Ya que lo inexplicable Es el por qué Los sismos Son más fuertes En septiembre Y en este caso Específicamente El 19 de septiembre Este es un misterio Moderno Que ha nacido Y que tendrá Aterrados A los habitantes De muchos estados De México Porque la experiencia De aquellos Que han vivido Estas tragedias Jamás se borrarán De su mente En este expediente Ya tenemos archivos De tres momentos Diferentes Que quizá Pudieran darnos Una respuesta En los siguientes años O quizá Incrementar El misterio Aceptamos Todas sus hipótesis Sobre el por qué Sucede en fuertes temblores Los días 19 de septiembre Leeremos Toda la información Que agreguen En los comentarios Mientras tanto Seguiremos atentos Para investigar Cada misterio Que surja En el mundo Oiga Si gran video Si gran video Que gran análisis Si 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 Que gran análisis Y pues a mi Si eso si Dentro de mi pensamiento Analítico Solamente son Coincidencias Ahí no hay nada más No yo siento Que puede ser Un tema más De placas tectónicas Algo que debe haber Pues obvio Si pero lo que me refiero Es que debe haber Algo debajo Que hace que siempre Para esas fechas Pero no Allá Es que no sé Es que es muy raro ¿Cuántos 19 de septiembre Ha vivido México? Si Si Yo te entiendo Yo sé que no Todos los 19 Tiembla Sé que obviamente Los más duros Han sido estos Pero por eso te digo Debe haber como algo Como algo sobre Así como cuando la tierra Gira alrededor del sol 375 días al año Y por eso se hace un año Algo debe haber ahí Que hace Que tiembre Para esa fecha Yo lo veo más Científico Más que de pronto Tienen que irse por ese lado Ir averiguando un poquito más Porque si es muy raro O sea A mi se me hace Muy demasiado coincidencia Si es verdad que Porque es que Te la pongo de esta manera Bueno yo te digo En Japón Tiembla Y tiembla casi todos los días Y la gente está acostumbrada Y los terremotos Que han habido en Japón No son para la misma fecha Y ya han habido terremotos en Japón Si Han habido terremotos En muchos lugares del mundo Pero porque haya Porque en historia Hayan pasado Bueno no sé Pero duros duros 3 O 5 Pero no 3 3 Eso Eso no significa Que todos los 19 de septiembre Vayan a temblar No yo sé que no Pero de hecho Creo que ustedes Por favor Además eso es la programación Pero creo que sí Es más que todo Que sí Yo he sentido temblores Además esa teoría Que todos pensando Por lo mismo Entonces tiembla Yo no creo Yo no creo que El poder de la mente Sea tan tenaz No o sea no O sea creo que Esa es la teoría Que más descarto Porque cuando Entonces porque México Un acuso común Ganaron un mundial Son 130 millones de mexicanos Porque si todos quieren Que México se quede campeón Bueno algunos no Pero digamos que El 120 quieren que quede campeón ¿Por qué no quedan campeones? Porque es que estamos No mira Por eso te digo Porque no Ese tema de la corruptividad No funciona Exacto O sea yo primero te descarto O sea de una vez digo Que esa teoría Para mí es cargadísima Pero segundo Que no puedes comparar eso Porque es que Sí claro 180 millones de personas Quieren que gane México Pero resulta que solamente Están jugando 12 personas Ni que fueran Goku Onde le están mandando La granja en Kidama Por eso estoy diciendo Que yo no creo que Porque todos piensen En un temblor tiembla Sí no no Yo creo que no Porque realmente no No o sea No porque yo puedo estar pensando Quiero ser placa Quiero ser delgada Y no porque me la paso tragando Como acá no va a pasar Exacto Y además está hablando de la naturaleza Y la naturaleza Actúa cuando se le da la gana Tal cual Y más con el tema De los temblores Son impredecibles Porque digamos que Los huracanes Uno puede predecir Es decir Hay ciertos Tiempo en el año Que tú dices Entre tal y tal fecha Y tal y tal fecha Va a haber huracanes Porque Y entonces uno ya está En ese programa Y entonces Puede uno anticiparse Exacto Pero explican Pero dicen Van a haber huracanes Porque pasa tal cosa Porque se pueden verificar O se pueden Inclusive ya dicen Ah bueno Las tormentas La nube Los vientos Va a haber huracán Posiblemente puede haber huracán En estos días Pero un temblor no Es muy difícil Todavía los humanos No tienen la tecnología Para poder predecir Inclusive el hecho Que tengan una alerta sísmica Que les dé 30 segundos Esto es una ventaja Que no tienen Sino ellos No sé Que más países Porque en Colombia No hay nada de eso Si te llega Te sorprendió mal Sinceramente aquí Que Dios nos agarre confesados Por eso Entonces es una ventaja Que tienen Poder anticiparse Aunque sea 30 segundos Aunque sea En 10 segundos Para reaccionar Son 10 segundos Muchas Va a temblar Salgo ya 10 segundos Yo puedo salir De una casa Corriendo De un edificio No Pero En una casa Común Yo sí podría Salir Entonces Claro Son muchas ventajas Son muchas cosas Y pues bueno Ya el hecho Que En un futuro Si va a ser así Que se puedan Parecir los terremotos O sismos De monedores Grandes Hasta con minutos Una aquí Y como con los volcanes Empiezan a predecir Ya con los Movimiento triuríco De la tierra Empiezan a predecir Con el tema Del volcán Cómo empezaban A evolucionar Van a decir Ese volcán Va a entrar a erupción Y dicen Ese volcán Viene Erupción Va a erupción Y erupción En los días Porque ya Con el asunto Es muy difícil Dios mío Si les gustó Déjenos ahí abajo Su link ¿Ustedes qué opinan De todas estas teorías? ¿En cuál creen? ¿Creen que de pronto Si la colectividad Puede hacer Que se temblan Yo no creo Pero no lo sabe Yo tiendo a pensar En más temas científicos Ojalá pensar así Con lo de miedo Pero no A mí se me baja algo Y mis amigos Gracias por vernos Se les quiere un montón Y estamos hablando Para el próximo video No se les olvide chicos Que este sábado Tenemos el en vivo Es verdad Por eso está tratando De hacer la conexión Y tú no me dejaste Haz la conexión Niña Y que no se les olvide chicos De que este sábado Hay en vivo de miedo Se les quiere mucho Se les quiere un montón No se les olvide Aquí les dejamos A todas las personas Que son suscriptores Y se suscribieron al canal Y que son miembros del canal Y nos están apoyando Y se les quiere un montón Gracias Y un beso a todos Chao Chao Chau 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 Chau